Minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y vamos con nuestro compañero Daniel Arevalo, que nos entrega información desde Los Laches, localidad de Santa Fe, porque la gente está preocupada por la caída de un poste que los dejó sin luz. Cuéntanos más, Daniel, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, este fue el poste causante de que, según la comunidad, ya completan alrededor de 15 días sin el servicio de energía. Totalmente a oscuras este sector de la localidad de Santa Fe, barrio Los Laches. Aquí este sendero por donde pasan diariamente también las personas cuando llegan de sus trabajos, también los estudiantes en horas de la madrugada, cuando van a sus clases, pues se encuentran totalmente a oscura situación que ha traído diferentes problemáticas aquí a la zona. Doña Marta, buenos días. Bienvenida a Arriba Bogotá. Hablemos de lo que ha ocurrido aquí en el sector desde que el poste cayó sobre esta vivienda. Buenos días, mi nombre es Marta Orozco, soy delegada de Asojunta, la vicepresidenta. Pues muy preocupados porque en el Cuenza, desde hace 15 días, le venimos haciendo reteramente la solicitud que nos coloque la luz después de que, como ustedes pueden ver, el poste se cayó encima de esta vivienda donde vive una adulta mayor que tiene 90 años. Pues a ella no le pasó nada, pero todo este sector está sin luz. Además, no puedo dar los nombres, pero en esta semana hubo un intento de violación a una mujer con unas niñas, porque esto es en lo oscuro, a las seis y media. Y pues yo digo lo que la señora me comentó. Y además aquí se pagan servicios. Aquí no vienen ni siquiera ni los de que cortan el pasto, no vienen los que barren, pero sí nos cobran a todos. Entonces, el llamado a la empresa en el Cuenza es, primero, que respeten a la comunidad. Segundo, que aquí se pagan servicios. Y tercero, que coloquen la luz, porque este es el alumbrado público por la escalera. Estamos al pío de un colegio, de un centro de salud y de un jardín, donde aquí prima la vida de todo el mundo y pagamos servicios. ¿Cómo ha sido todo este escenario para ustedes como habitantes de esta zona? ¿Y cuál sería también ese llamado que se le hace a las entidades? Muy buenos días, mi nombre es Luz Espitia. Pues un poco preocupados porque llevamos algo de 15 días, más o menos, sin luz, alumbrado público. Como dijo Marta Orozco, ya se cayó ese poste sobre una vivienda. No es la primera vez, también se cayó aquí a unos metros otro poste sobre otra vivienda y no ha habido respuesta de parte de él. Y pues necesitamos que por favor nos colaboren colocando la luz pública, porque aquí transita muchísima gente en las mañanas, horas de la mañana, en horas de la tarde. Como pueden ver, esto es zona boscosa y pues no tenemos alumbrado público. Esto es totalmente oscuro. Incidio, precisamente hablemos de todas esas circunstancias que se han presentado, no solamente con este poste, sino varios aquí en la zona. Buenos días, mi nombre es Isidro Ortiz. Lo que pasa es que hace 15 días se cayó ese poste, duró como casi 8 días en venir a recuperar ese poste, a arreglarlo. Los cables que quedaron todos por fuera, todos botados y llegó bomberos y fue el que medio los arregló. Y ellos después, o sea, se pasaron como 5 días para venir a habilitar ese poste. Además, lo pusieron y no pusieron alumbrado público. Además, tenemos ese otro poste que ya lleva casi 3 años sin alumbrado público ni nada, que porque supuestamente no tiene una serial para ponerle la lámpara. Bueno, frente a todas estas denuncias, nosotros pasamos todos estos radicados a la empresa de Enel, quienes nos manifestó que han avanzado en revisar todas estas solicitudes de la comunidad para poder brindarle una respuesta que tanto están esperando luego de esta situación, que ya completa casi dos semanas, dejando a oscuras aquí al sector de los Lachas. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Daniel Arevalo, muchísimas gracias.